Suscríbete y activa todas las notificaciones. ¿A qué se dedica Tania Rincón tras polémica salida de Venga la Alegría? El pasado 17 de mayo, la querida ex-conductora de Venga la Alegría Tania Rincón decidió hacer de conocimiento público su salida del matutino, destrozando los corazones de miles de fanáticos, quienes aseguraban que su presencia en Venga la Alegría, era indispensable ante la salida de Ingrid, Vanessa y el ballet, pues era de las pocas figuras que tenían un carisma especial, el cual no habría sido opacado ni un poco por Brandon Peniche ni Annette Kuburu. Pese a las peticiones y lamentos para que Tania se quedara en la emisión, la conductora decidió hacer caso a su corazón y siguió sus sueños. Posteriormente, dio a conocer que sería parte del equipo de protagonistas de Azteca Deportes en la Copa Oro y Copa América. No obstante, su salida de Venga la Alegría, le dio la oportunidad de hacer muchas cosas que anteriormente solo habría podido vivir durante sus vacaciones, las cuales ahora está disfrutando a lo grande en compañía de sus seres queridos. La conductora compartió varias stories en Instagram donde presumió que ahora su tiempo le pertenece, pues hasta está tomando clases de surf. Hasta el momento se desconoce quién ocupará el lugar de Tania Rincón en Venga la Alegría. De acuerdo con la 1-1 en Guanajuato, Annette Michel solamente estaría de manera temporal, pues más adelante tendría que abandonar el programa para atender su compromiso con el programa Masterchef México, proyecto del que ahora es una pieza fundamental. A pesar de que la llegada de Tania Rincón a Azteca Deportes fue muy aplaudida por el público, tal parece que no todos quedaron satisfechos con aquel cambio, pues el portal Chacaleo dio a conocer que, supuestamente, la noticia habría caído en la punta del hígado a Inés Sainz. Se dice que, incluso, Inés Sainz habría pedido a varios productores que no aparecieran en el mismo espacio debido a un supuesto miedo a que llamara más la atención que ella. De hecho, en años pasados acudieron al Mundial de Rusia, donde dieron cobertura al evento. En aquel entonces hubo quien aseguró que Inés Sainz habría pedido que no aparecieran juntas debido a que, tras revisar los índices de audiencia de los espacios de ambas, se enteró de que Tania Rincón era más aceptada por el público, lo cual la llenó de cólera. Suscríbete y activa la campanita, para más videos.